Accidente aéreo de dos avionetas en Topia. Al parecer son cuatro personas fallecidas. Con relación al accidente aéreo suscitado este día en la región de La Galancita, en el municipio de Topia, Durango, la única información que se tiene es que fue el choque de dos avionetas, teniendo el reporte de que fallecieron cuatro personas, pero hasta el momento no se tiene la identidad de las mismas. El secretario de Seguridad en el Estado, comisionado Oscar Galván Villarreal, informó que la única información verificada que se tiene hasta el momento es que efectivamente, en la comunidad de La Galancita, en el municipio de Topia, chocaron estas dos aeronaves cuando una estaba despegando y la otra estaba en proceso de aterrizaje. Explicó que esta es la única información que se tiene, ya que agentes de la policía estatal se habrán de trasladar hasta el lugar de los hechos y posteriormente se podrá proporcionar la información oficial de quiénes son las víctimas y cuáles fueron las causas reales de este lamentable accidente aéreo que se tuvo en Durango.